Hola a todos y bienvenidos a la discusión de hoy. Soy Glenn Deason. Me acompaña Alexander Mercutis y estoy muy emocionado por el invitado de hoy, la gran leyenda de la inversión, Jim Rogers, quien nos iluminará sobre la dirección de la economía y los problemas que se están acumulando. Bienvenidos, señores. Es un gran privilegio tenerlos aquí. Bueno, gracias, Glenn. No soy una leyenda. Soy una persona en edinth y seed time. Fits are personas en tour with the near next soul women. Las personas sencillas dicen cosas que a veces las personas complicadas simplemente no entienden. Así que gracias, señor. Y sigue siendo una leyenda para muchas personas. No soy lo suficientemente inteligente para decir cosas complicadas. Dejaré eso para ti y Glenn. Yo soy muy feliz para ti y Glenn. Es Pia Facha. Dejaré a ellos esta lucha. Supongo que sí, pensé que un buen lugar para comenzar es quizás la dirección de la economía mundial. Porque vemos desde hace mucho tiempo. Recuerdo que hablaste mucho durante la gran crisis financiera de 2008 sobre la dirección equivocada. Ahora tenemos tasas de interés bajas que parecen haber alimentado muchas burbujas, tal vez excepto en las materias primas. Tenemos una deuda estadounidense y europea que aparentemente se está volviendo insostenible. El mercado de valores está funcionando bastante bien en un momento en que los fundamentos parecen estar empeorando. En general, parece haber un dilema, ya que no podemos reducir las tasas sin destruir las monedas o aumentarlas sin colapsar la economía. Parece un momento muy único en la historia. Pasamos por estos periodos, por supuesto. Pero, ¿cuáles ves como los principales problemas de cara al futuro? ¿Cuánto tiempo pueden seguir con la fiesta, supongo? ¿Y cómo ves que todo esto termine? Lo siento, tal vez sea una pregunta demasiado grande. No, Glenn, eso fue muy perspicaz y profundo. Ese es el problema. Fue perspicaz y profundo. El mundo, ya sabes, el mercado de valores estadounidense, y lo usaré ya que es el más grande, nunca ha tenido un periodo tan largo en la historia estadounidense. Nunca. El mercado de valores estadounidense ha estado funcionando desde 2009. Como sabes, son 15 años. Nunca hemos tenido algo ni remotamente parecido a esto. Y la mayoría de los países del mundo ahora están teniendo tiempos maravillosos en los mercados de valores y los mercados de inversión. Quiero decir, incluso China, incluso Japón. Japón estuvo en baja durante 35 años. No es un error tipográfico. 35 años. Y ahora está alcanzando nuevos máximos. Así que todos están pasando un buen momento en este momento. Y he aprendido que cuando todos están pasando un buen momento, al menos deberías empezar a hacer preguntas. Y tuviste una buena pregunta, Glenn. ¿Puedo decir que acabo de estar en Asia? He estado en Malasia. Y una de las cosas que realmente me sorprendió de Malasia es que no sé si tienen un mercado de valores en Malasia. Deben tenerlo. Pero no vi ni escuché nada al respecto. Sin embargo, me pareció un país vibrante y optimista. Claramente, estaban sucediendo cosas allí. La gente estaba construyendo negocios. Se está desarrollando industrialmente de maneras que ya no vemos en Europa. Y hablas del hecho de que hay esta enorme exuberancia en los mercados de valores. No se traduce en ningún tipo de exuberancia en la vida cotidiana de la gran mayoría de las personas en Europa, ciertamente donde, por supuesto, vivo. Conozco bien Alemania. Vivo en Gran Bretaña. Probablemente no puedas imaginar, estando en Asia, lo deprimidas y melancólicas que están las personas aquí. Así que hay esta extraordinaria divergencia entre, como dije, el optimismo y la confianza que vi en Malasia y el estado de ánimo en Europa. Y como dijiste, hay esta exuberancia en los mercados bursátiles. ¿Qué explica esto? ¿Por qué estamos tan exuberantes en los mercados bursátiles y tan deprimidos en todas partes? ¿Y puede esto realmente durar? Bueno, esa es una pregunta brillante. Y la respuesta es que nunca lo ha hecho. Nunca ha durado tanto hasta ahora. Pero, ya sabes, quiero decir, en Asia, no solo en Asia, en todas partes, ha habido mucha impresión de dinero. Y si quiero decir, déjame decirte, Alex, si me das mil millones de dólares, lo pasaremos muy bien, te lo aseguro. Si me das dos mil millones, lo pasaremos mejor. Y eso es lo que está sucediendo. Los bancos centrales de todo el mundo, incluyendo Japón, en todas partes, están imprimiendo enormes cantidades de dinero. Y cuando hay todo este dinero gratis, mucha gente lo está pasando bien. Te diré que he aprendido que cuando todos lo están pasando bien, al menos deberías detenerte y hacer una o dos preguntas. Porque nunca he sabido que todos lo pasen bien y nunca se detenga. Siempre se detiene eventualmente. ¿Qué se debería esperar, entonces? Sé que es difícil prever estas cosas, pero obviamente, con la inflación convirtiéndose en un problema y muchos ahora especulando que podría surgir una crisis bancaria, ¿tienes alguna predicción? Sé que nunca es popular mirar dentro de la bola de cristal y hacer predicciones muy específicas, pero basándote en el pasado, en la historia, ¿cómo crees que se desarrollará esto? ¿Es Europa la que comenzará a arrastrar al mundo? ¿Es una crisis bancaria en Estados Unidos? ¿Es una desaceleración en China? ¿Qué ves como el factor principal? Bueno, periodos como este siempre han terminado mal. Y ya sabes, siempre comienza allá donde nadie está mirando. Y luego, lo siguiente que sabes, unas semanas después, sucede en un lugar más grande y luego en un lugar aún más grande. Y lo siguiente que sabes, está en las noticias de la noche y todo el mundo sabe que algo está mal. Pero hasta que está en las noticias de la noche, todos continúan pasándola bien. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Quiero decir, no he comenzado a vender en corto porque aún no veo suficiente exuberancia desmedida, pero ciertamente he reducido enormemente y espero ser lo suficientemente inteligente como para vender en corto cuando sea el momento adecuado. Parece que tenemos una política en Occidente que está cada vez más orientada hacia un objetivo que es prevenir las recesiones. Hay un gran esfuerzo por mantener el crecimiento independientemente de lo que suceda en la economía real. Así que hay acumulaciones de deuda y desequilibrios en la economía, pero de alguna manera tenemos que mantener el crecimiento todo el tiempo. Siempre había entendido que el objetivo de una economía libre, una economía de mercado, es que las recesiones son parte de ella y son necesarias para mantener el equilibrio, para eliminar los problemas existentes y para asegurar que el capital se asigne de manera eficiente. Estoy perdiendo de algo. Quiero decir, esta política es para un crecimiento constante e indefinido, que por cierto, también está desacelerándose constantemente. Me parece ilógico. Quiero decir, es una percepción brillante. Esa es exactamente la situación. Los políticos piensan que siempre tienen que tener buenos tiempos y tratan de tener buenos tiempos siempre. Y las personas que trabajan para los bancos centrales son nombradas por los políticos para hacer que las cosas sean geniales, siempre, hasta la próxima elección, de todos modos, cuando sea la próxima elección. Y ahí radica parte del problema. Los banqueros centrales, que son burócratas o académicos, piensan que todo lo que tienen que hacer es imprimir dinero y todo estará bien. Y sí, todo está bien por un tiempo, pero eventualmente llegan las señales. Todos van al bar y hablan de lo bien que están las cosas en el mercado de valores y de cuánto dinero están ganando en el mercado de valores. Y te dirán, Alexander, si me escuchas y compras esta acción, tú también ganarás mucho dinero. Y todo el mundo lo cree. Y todo el mundo dice, oh, esto es tan fácil, esto es maravilloso. Y luego le dicen a sus amigos, he descubierto esta nueva cosa llamada el mercado de valores y es muy divertido y puedes ganar dinero y es fácil, es fácil ganar dinero. Y lo siguiente es que todo el mundo que conoces está hablando de acciones. Cuando vas al dentista, el técnico no quiere hablar contigo sobre tus dientes, quiere hablar sobre acciones, quiere hablar sobre cuánto dinero está ganando en el mercado de valores. Ahora, la razón por la que aún no estoy vendiendo en corto es porque no veo ese tipo de exuberancia excesiva todavía. Se está desarrollando, pero siempre a lo largo de la historia llega un momento en que todo el mundo está exuberante y tienes que empezar a preocuparte extremadamente. Y si puedes vender en corto, es cuando deberías vender en corto. Pero parece que ya estamos llegando, no al final del camino, sino que cuando ocurra la próxima crisis económica, espera que la gente acuda al dólar como un refugio seguro percibido. Espera que los metales, principalmente el oro y la plata, sean el lugar al que acudir, no necesariamente dándonos consejos de inversión sólidos. Pero, ¿qué sucede con el dinero cuando los mercados comienzan a resquebrajarse? ¿Qué pasa con el dinero cuando los mercados comienzan a romper? Bueno, esa es nuevamente otra pregunta perspicaz. Glenn, en este momento posee una gran cantidad de dólares estadounidenses. No porque el dólar estadounidense sea sólido. Estados Unidos es la nación deudora más grande en la historia del mundo. Así que sé que ahora vas a decir, bueno, ¿por qué posees dólares estadounidenses entonces? ¿Qué te pasa? Y la razón por la que los poseo es porque generalmente cuando hay turbulencias, la gente busca un refugio seguro y muchas personas piensan que los estadounidenses es un refugio seguro. No lo es. Mi plan, y recuerden que cometo muchos errores, es que cuando eso suceda y el dólar estadounidense tenga un gran aumento por todas las personas que buscan un refugio seguro, entonces venderé mis dólares estadounidenses porque tiene que estar llegando a su fin con toda la deuda y la impresión de dinero en los Estados Unidos. Ahora, Glenn, sé que vas a decir, bueno, ¿qué haces con tu dinero entonces cuando vendes tus dólares estadounidenses? Y la razón por la que estoy en este programa es porque quiero que tú y Alexander me digan qué hacer con mis dólares. No lo sé. Una de las pocas veces en mi vida no estoy muy seguro de a dónde ir después. Tengo algo de oro, tengo algo de plata, pero también tengo que tener algunas monedas en algún lugar y no puedo encontrar un competidor, no puedo encontrar el próximo competidor del dólar estadounidense y lo busco todos los días. ¿No sería cierto decir, sin embargo, que cuando nos encontramos en el tipo de escenario que acabas de describir, será un momento esclarecedor? Podremos ver dónde están las alternativas, dónde invertir el dinero y qué sigue en pie, incluso cuando todo lo demás se derrumba a nuestro alrededor. Solo haciendo ese tipo de pregunta. ¿No es eso lo que sucede cuando ocurre un terremoto? He vivido terremotos. Puedes ver qué edificios siguen en pie, incluso cuando ustedes demás. Bueno, eso es una buena perspectiva nuevamente. Quiero decir, supongo que es porque no me gusta esperar tanto tiempo, me gusta anticiparme y estar allí antes que otras personas. pero si esa es mi única solución, entonces esperaré y observaré para ver qué no se derrumba cuando todo lo demás se está derrumbando. Pero si me preguntas ahora, no tengo idea. Sí, poseo plata y oro, pero no puede ser solo plata y oro. Quería preguntarte sobre los BRICS, porque recuerdo que vi una entrevista contigo hace unos años y en ese momento estabas expresando, supongo, cierta falta de optimismo sobre el futuro de los BRICS, pero parece que hoy, bueno, en ese momento supongo que eran más un club de conversación. Desde entonces, vemos que los BRICS también parecen estar al menos preparándose para sistemas alternativos. Es decir, están facilitando parte de la cooperación entre nuevos centros fiscales. Están organizando estos corredores verdes, estableciendo sistemas de pago digital para la transición a monedas digitales y también monedas nacionales. Vemos este nuevo sistema de pagos y bancos de desarrollo también. ¿Ves a los BRICS teniendo un gran papel en el futuro? ¿O es el entorno político de todos los países capaz de armonizar sus intereses con el tiempo? ¿O es la estructura de estas instituciones? ¿Cómo ves el futuro de los BRICS? Bueno, Glenn, es curioso. Todo lo que acabas de decir es correcto, pero no veo una base sólida para los BRICS. Si miras a los diferentes países, todos son países maravillosos, pero no veo suficiente en esos países para que se unan permanentemente. ¿Sabes? Los BRICS comenzaron porque alguien miró un mapa en la pared y dijo, oh, estos son países grandes, tal vez tengan un futuro. Pero no había una base para lo que dijo, aparte de que vio países grandes en un mapa. Así que tal vez funcione. Tal vez pueden unirse y esvarnos a todos, pero no veo a ninguno de ellos lo suficientemente sólido para sevar al mundo. Quiero decir, el mercado de valores indio está alcanzando máximos históricos en este momento. Y por cierto, es la primera vez en mi vida que he visto a Delhi queriendo que la gente prospere, queriendo que la gente tenga éxito. Está sucediendo, pero no lo veo como suficiente. Quiero decir, mira a la gente en los BRICS. Rusia, quiero decir, Rusia ciertamente ha mejorado en los últimos años, pero es suficiente para salvar al mundo, etc. Así que no hay optimistas que se rompieron en el BRICS. Si lo oís, y espero subirme a la altura para salvarme. Aún no, pero. Hablamos de ubicaciones, porque entiendo que estás en Singapur, en Asia Oriental. Y como dije, acabo de estar en Asia Oriental y me impresionó lo que vi en Malasia. Sospecho que Malasia es solo un ejemplo de un auge general allí y es un auge amplio. Esa fue mi impresión, al menos. ¿Cómo te sientes acerca de esta región sobre Asia Oriental en general? Porque dejando de lado los problemas particulares que todos enfrentaremos y podría decir que en Gran Bretaña, creo que enfrentaremos problemas profundos, por decirlo suavemente. No pude evitar sentir que los asiáticos orientales tienen la resiliencia, la organización y la base para salir adelante. Pero quizás mejor la región. Tal vez puedas agregar tus pensamientos a esto. Quizás sabes la región mejor. Quizás puedas añadir tus pensamientos a esto. Bueno, no sé si lo sé mejor, Alex. Quiero decir, me he hecho muchos errores. Bueno, no sé si lo sé mejor, Alex. Quiero decir, cometo muchos errores. Pero ciertamente te diré que he notado en el pasado reciente que Indonesia, por primera vez en mi carrera de inversión, parece estar haciéndolo bien. Vietnam, ciertamente por primera vez en mi vida, parece estar haciéndolo bien. Mencionaste Malasia. Sí, quiero decir, Malasia ha tenido muchos altibajos. Incluso esos tipos parecen entender que las viejas formas de pagar a tus amigos o a los votantes tienen que llegar a su fin. Y por supuesto, Singapur ha sido uno de los grandes éxitos de las últimas décadas. Así que miro alrededor del sudeste asiático y veo una gran mejora. Tienen recursos naturales. Parece que están consiguiendo a las personas adecuadas, a los gerentes adecuados para la economía. Así que sí, quiero decir, si miro alrededor del mundo, tengo una mejor opinión del sudeste asiático que de, digamos, Gran Bretaña por mencionar un nombre al azar o de Salos Nudos por mencionar otro nombre al azar. Sí, hay muchas cosas que están yendo bien en Asia ahora que no han estado bien en mi vida y esperemos que continúe. Quiero decir, incluso Japón. Japón es una historia asombrosa desde 1945. Pero Japón ahora tiene una deuda asombrosa y la población ha estado disminuyendo durante 15 años. No es un error tipográfico. La población japonesa ha estado disminuyendo durante 15 años. El aumento de la deuda y la disminución de la población generalmente no es una receta para el éxito. Si Asia en general lo está haciendo bastante bien, ¿cómo ves el futuro de Europa? Porque en este momento las cosas parecen haber empeorado. Hace 10 años, en 2014, había un poco de optimismo de que podríamos atraer a Ucrania hacia la órbita occidental. Los rusos estarían un poco debilitados y nosotros nos fortaleceríamos frente a los rusos. Pero en los últimos años parece que nada salió como se esperaba. Vemos efectivamente que los rusos son capaces de diversificarse, mientras que Europa no. Ahora tenemos una Alemania y una Europa en general desindustrializándose, mientras que los rusos están reorientando su economía hacia el este. Sabes, algunos ven esto como un periodo de ajuste donde simplemente tenemos que volvernos más autosuficientes o depender más de los Estados Unidos. No siempre estoy convencido cuando nuestros políticos hablan de un futuro glorioso. ¿Ves un gran futuro para Europa o preche ahora al pasado? Bueno, de nuevo, esas son observaciones e ideas perfectas. Eso es lo que está sucediendo en Europa. Como muchas veces en la historia, la gente piensa que las cosas van bien. Y si hay un problema, no te preocupes. Si tenemos una guerra, no te preocupes. La guerra terminará para Navidad. Puedo decirte cuántas veces en la historia la gente ha dicho que la guerra terminará para Navidad y siempre se vuelven optimistas. Hay muchos problemas desarrollándose en Europa. La mayoría de las naciones en Europa ahora tienen enormes deudas. La idea de que Alemania tendría enormes deudas era inconcebible cuando entré en el mundo de las inversiones. Es algo que no podría suceder. Pero ahora incluso los alemanes tienen muchas deudas y problemas potenciales. Así que quiero decir, al mirar alrededor de Europa, me encantaría encontrar un refugio seguro. No sé si hay uno ahora. Si me dices un refugio seguro, entonces en el marco que se uscribe ceder rooms that the city that the city usually saw under false no refugio segreder is the Nigerian building all and through 20 years. Y me encamé a la river and it's on from ice that reads. I love Europe but I have to be realistic. I think you've been very realistic. One of the things that again... Creo que estás siendo muy realista. Una de las cosas que, de nuevo, estoy hablando sobre la diferencia entre Asia y Europa, al menos Asia y Gran Bretaña, es que la impresión que tuve cuando estuve en Malasia es que la gente tiene el deseo de salir, de realmente iniciar negocios, de trabajar. hay un sentido de actividad. Mientras que en Gran Bretaña, al menos, una de las cosas, si realmente sigues los medios aquí, uno de los grandes problemas en este momento es que hay una reticencia por parte de la gente a trabajar. Esto no es porque la gente prefiere estar ociosa, es porque hay una profunda desmoralización. Hay un sentido de que trabajar realmente no te va a llevar muy lejos. Escuchas a la gente quejarse de los impuestos y esta queja es generalizada. Hay una sensación de que pagas impuestos y ya no recibes mucho a cambio. De nuevo, esto no es una declaración simple, pero es un hecho. Escuchas a la gente hablar así. Mientras que en Asia no ves esto. Al menos en Malasia no vi esto. Y eso me parece un problema que también encuentras en toda Europa ahora, que hay una sensación generalizada de desmoralización, que la impresión de dinero y la emisión de deuda han reemplazado en efecto a la economía real y sustantiva en la que la gente solía trabajar, porque en última instancia supone a quién recibir el dinero impreso quienes se enriquecen. Bueno, Alexander, quiero decir de nuevo, eso es una gran percepción, una gran visión. Cuando era joven, Europa era un modelo. Quiero decir, Alemania, Suiza, todos estos países no tenían grandes deudas. No creían en la impresión de dinero. El franco suizo era tan sólido como podía ser. Pero incluso ahora, el Banco Nacional Suizo invierte mucho de su dinero en cosas como Apple. Quiero decir, cuando la gente en el mundo descubra que el franco suizo ahora está respaldado por Apple en lugar de oro o integridad, algunas personas se van a preocupar. Yo ya estoy preocupado cuando veo que cosas como esta están sucediendo. Quiero, si no puedo imaginar que hace 40 o 50 años que los suizos hubieran pensado en poner todo el franco suizo en Apple o algo así. Sabes, el debate, si es que había un debate, era si sería 100% oro o solo mayormente oro. Pero ahora no piensan de esa manera en Europa, la mayor parte de Europa, ni en los Estados Unidos. Así que cuando miro por la ventana y miro hacia el oeste, me preocupo. Y mencionaste Malasia. Sí, Malasia comparada incluso con hace 30 años es una nación increíblemente diferente. Pero la mayoría de los países en Asia también lo son ahora. Tal vez estamos presenciando un gran cambio histórico del oeste al este. Quiero decir, me mudé a Asia por lo que está sucediendo aquí. Principalmente quería que mis hijos hablaran mandarín porque, en mi opinión, China va a ser un gran éxito en sus vidas. Entonces ya hablan inglés. Así que miré a mi alrededor y dije, Asia es el futuro en sus vidas. Quiero decir, puedes preguntarme en 60 años, Alex, si lo hemos hecho bien o no. Pero no veo a Estados Unidos en 60 años. No veo más que problemas. Quiero decir, ambos son ingleses. Puedo recordar lo que sucedió en Inglaterra hace 60 años cuando la libra esterlina pasó de ser la moneda más poderosa del mundo a ser un desastre. No sé si recuerdas esos días, pero eso le va a pasar al dólar estadounidense. No me gusta decir eso. Soy estadounidense y tengo hijos estadounidenses, pero tengo que enfrentar los hechos y espero poder preparar a mis hijos para su vida. Y no lo veo como Francia o Italia o la mayoría de los países europeos. ¿Qué tal? Bueno, supongo que Alemania. ¿Crees que su declive es muy sistémico o se puede revertir? Parecen tener un problema con su infraestructura y sus costos laborales, pero supongo que lo más urgente ahora es el costo de la energía. ¿Deberíamos enseñar alemán a nuestros hijos o serás más pesimista, supongo? Bueno, eso ciertamente está en mi lista y podría haber enseñado alemán a mis hijos, pero no lo hice. Decidí que el chino era más realista en su vida. Me gustaría repetirles a todos. Cuando estaba en la universidad, por ejemplo, no había nada más sólido que el marco alemán, excepto tal vez el franco suizo. Pero incluso hoy, al mirar por la ventana, no veo que el marco alemán sea lo que era. Ni siquiera el franco suizo es lo que era. Sabes, Alex habla sobre Malasia. No soy un gran fanático de Malasia, pero si usted le meant que es una muerte de Vitaí y muerte de Mertín pues, eso está se tratando de la vida. ¿Crees que el problema está en el sistema político? Que los líderes políticos en Occidente están enfocados en las cosas equivocadas, que no están enfocados en realmente crear buenas condiciones en la economía, ayudar a las personas a establecer negocios, establecerse y trabajar de maneras que sean productivas. ¿Estamos enfocados excesivamente en la geopolítica? Sabes, Durán es una cuestión de geopolítica. Por cierto, simplemente no me gusta la palabra geopolítica, debería decir. Pero bueno, ahí está. Comenzaremos con eso. No me gusta la palabra geopolítica, pero estamos atrapados con ella, así que tengo que usarla. Estamos demasiado enfocados en este tipo de cosas, en la competencia entre grandes potencias, en crear alianzas y desarrollar estrategias políticas para mantener nuestro control, mientras que de hecho la verdadera medida de un país, la verdadera medida de su éxito, es el bienestar de su gente y la fortaleza de su economía. Nuestros líderes políticos han perdido completamente de vista ese hecho mientras juegan este complicado juego de ajedrez global, que creo que de todos modos están perdiendo. Bueno, ciertamente lo están perdiendo. Quiero decir, soy ciudadano estadounidense y ciertamente no me gusta ver lo que está sucediendo. Está todo el asunto en Ucrania. América, ya sabes, comenzó esta guerra hace 10 o 12 años. América, por alguna razón, tiene una historia de estar a menudo en guerra. Si miras, si contrastas eso con China, China muy raramente en su historia ha tenido guerras internacionales. Sí, han tenido guerras civiles donde se disparan entre ellos, pero muy raramente han tenido guerras internacionales por cualquier razón. Y desearía poder decir eso sobre América, desearía poder decir eso sobre muchos países. América ha sido un país desde 1776, pero en solo 19 años desde 1776, América no ha tenido una guerra. Estados Unidos casi siempre ha estado en guerra a lo largo de nuestra historia. Y contrasto eso con China. No estoy diciendo que China sea mejor o peor ni nada por el estilo. Estoy hablando solo de la guerra aquí. La mayoría de los países en Asia no tienen una larga historia de guerras internacionales. Esperemos que eso continúe. Ya sea que tenga razón o no, me he mudado a Asia y he hecho que mis hijos hablen mandarín. Espero estar preparándolos para el siglo XXI. Tal vez todos deberíais mudarnos a Missouri, que es un estado de seres unir, y acabar hacia un as. Pero lo dudo. Quería preguntarte también sobre tus opiniones sobre el mercado ruso, porque recuerdo que probablemente hace unos 15 años decías que por primera vez en tu vida te volviste muy optimista sobre el mercado ruso. Pero desde entonces han estado impulsando convertirse en una superpotencia agrícola. Han mejorado su agricultura, soberanía digital y tecnológica. Pero en general vemos un gran cambio ahora. Especialmente en los últimos 10 años decidieron reorientar efectivamente su economía cada vez más hacia Asia. Así que mucho de esto parece haber tenido grandes éxitos. Pero al mismo tiempo ahora también están, por supuesto, en una guerra, una guerra de poder, diría yo, con el occidente colectivo. Así que parece haber mucha incertidumbre. Las cosas pueden ir en todas direcciones. ¿Sigues siendo optimista o vas a esperar y ver? ¿Qué esperas de Rusia en el futuro? Bueno, tienes toda la razón. Invertí en Rusia hace varios años. Pensé que veía cambios dramáticos ocurriendo. Ahora, por supuesto, hay una guerra. Rara vez es bueno entrar en un país cuando están comenzando una guerra. siempre es genial invertir en un país al final de una guerra. Ya sea que estén ganando o perdiendo, siempre es genial invertir al final de una guerra. Ahora mismo, estoy atrapado. No tengo esa opción. El dinero que puse en Rusia todavía está allí, espero. Mi percepción de Rusia es que ha habido grandes cambios por parte del señor Putin. Ahora, por supuesto, está en guerra, así que tendremos que esperar y ver. Pero ciertamente soy más optimista sobre Rusia ahora que en la mayor parte de los últimos 100 años. Pero eso es en parte porque estoy atrapado, ya sabes. Fueron a la guerra mientras todavía tenía inversiones en Rusia. Ojalá me hubieran llamado y dicho, saca tu dinero ahora antes de que comience la guerra. No me llamaron. ¿Crees que hemos gestionado completamente mal nuestras relaciones con Rusia, al menos en Occidente? Si hablamos de Gran Bretaña, realmente siento que tuvimos una gran oportunidad para desarrollar relaciones buenas, estables y a largo plazo con los rusos. Muy interesados en ese momento. Recuerdo que los rusos estaban ansiosos por trabajar con nosotros. Su economía estaba transformándose. Habían emprendido una revolución económica tras la caída de la Unión Soviética, lo cual es un acontecimiento asombroso. Y de alguna manera lo empujamos y lo echamos todo a perder. Y perdimos lo que debería haber sido una gran oportunidad para invertir en una economía que podría haber sido una de las oportunidades de inversión más brillantes si puedo hablar en términos generales para toda Europa que uno pueda imaginar. pero lo rechazamos. ¿Estás de acuerdo? Quiero decir, esta es mi propia opinión. Comida barata, energía barata. Tienes toda la razón. Hace 40 años Rusia estaba pasando por un gran cambio. Duró unas pocas décadas. Luego, por supuesto, de alguna manera se involucraron en esta guerra en Ucrania. no importa quién la haya comenzado. Está ahí ahora y eso está cambiando la situación en Rusia y veremos después de la guerra. Solo repetiré que normalmente si inviertes en un país al final de una guerra es una buena oportunidad. Sospecho que eso será cierto para Rusia nuevamente. Pero ahora mismo, quiero decir, la mayoría de las guerras han sido bastante tontas históricamente y esta ciertamente es histórica, ya sea que los rusos la hayan comenzado o los estadounidenses la hayan comenzado, quien sea que la haya comenzado. Y no es bueno para Rusia ni para nadie. Pero todavía tengo mis inversiones en Rusia, principalmente porque estoy atrapado. No tengo otra opción. Pero soy optimista de que cuando es mini la vera, nuestros señores estarán bien. Eso ha sido que se ha venido a la guerra y se ha venido a la guerra y se ha venido a la guerra. Y ha usualmente sido el caso en prácticamente cada país después de una guerra. Y dado el tema más amplio de la guerra, al ver cómo se acumulan todos estos problemas económicos, no veo soluciones convincentes por parte de los políticos. Parece que con cada problema, ya sea endeudamiento y gasto, la solución tiende a ser más endeudamiento y gasto, esencialmente pateando el problema hacia adelante. ¿Cuáles son las implicaciones sociales? ¿Deberíamos esperar un aumento de chivos expiatorios, disturbios sociales, conflictos internos? Nuevamente, estamos en Europa. Veo que la democracia no está funcionando muy bien. En Francia, tenemos al partido que quedó en tercer lugar insistiendo en que aún debería gobernar. En Alemania, están hablando de prohibir la oposición. Ahora tienes una historia similar desarrollándose en Austria, ya que no están muy contentos con los resultados electorales. Parece que estamos ignorando las realidades tanto como sea posible, pero eso solo genera una mayor presión para el futuro. ¿Cómo verías que los desafíos económicos se traduzcan en problemas sociales? se traduzcan en problemas sociéticos. Bueno, Glenn, si vuelves y lees la historia europea antes de la Primera Guerra Mundial, veo muchas similitudes ahora. Si lees la historia europea antes de la Segunda Guerra Mundial, hay muchas similitudes. Ahora, no estoy diciendo que sea lo mismo. Solo digo que hay similitudes que me preocupan porque el mundo a menudo está en guerra con alguien y no me gusta lo que veo en Europa, especialmente en comparación con la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial. Pero tengo que enfrentar los hechos. Sabes, tengo que poner mi dinero en algún lugar todos los días, tengo que tenerlo en algún lugar y ciertamente no me gusta lo que veo en Europa, no hoy. No estoy diciendo, oh Dios mío, los alemanes van a invadir Francia la próxima semana o algo así, pero miro hacia atrás y veo similitudes y no me gustan las similitudes y si va a haber más guerra en Europa o Rusia o donde sea, no va a ser bueno para ninguno de nosotros. Main es que tenga suerte y Jerry Breve, director, es correcto en Alphi Laguerre. Esa mayoría es otro no somos tan inteligentes, incluyéndome a mí. Creo que haces un muy buen punto porque una de las cosas que las economías necesitan para desarrollarse es la estabilidad. Me parece que es la estabilidad política. Estados Unidos tuvo un periodo muy, muy largo de estabilidad política después de la guerra civil y la economía estadounidense creció y se desarrolló. Había un fuerte estado de derecho en ese momento, una fuerte defensa de los derechos de propiedad y el sistema legal estadounidense se desarrolló a un nivel extraordinario durante ese tiempo. El problema en Europa es que nos estamos volviendo cada vez más políticamente inestables. Creo que Estados Unidos también se está volviendo políticamente inestable. Tal vez soy demasiado pesimista sobre Estados Unidos, pero así me parece. Mientras que Asia, por el contrario, parece extremadamente estable, al menos desde el exterior. ¿Sería eso cierto? Bueno, quiero decir, todo lo que acabas de decir, estoy de acuerdo y veo las mismas cosas, creo. Dices que Estados Unidos es estable, pero desde 1945 creo que esa fue la fecha que usaste. América ha estado a menudo en guerra, casi siempre en guerra con alguien. Soy un contribuyente estadounidense. Tengo que pagar por todas estas guerras. América es ahora la nación deudora más grande en la historia del mundo y todo eso ha sucedido desde 1945. Sabes, después de la Segunda Guerra Mundial, América salió maravillosa. Ganamos la guerra, teníamos enormes activos, no muchas deudas, pero todo eso ha desaparecido y hemos tenido varias guerras desde 1945. No creo que hayamos ganado ninguna de esas guerras desde 1945. Tal vez ha habido algunas. Corea fue, decimos que ganamos Corea, pero otras personas dicen que no ganamos Corea, etc. Así que no me gusta lo que veo cuando miro alrededor del mundo. Quiero decir, Alex, una cosa buena es que soy un estadounidense mayor. Es un buen momento para ser un estadounidense mayor. No es un buen momento para ser un estadounidense joven. Mira a mis hijos. Mis hijos van a tener el mismo tipo de problemas que los británicos tuvieron durante muchas décadas porque son estadounidenses jóvenes y Estados Unidos está enfrentando esa misma situación que va a empeorar. Quiero decir, no sé si Asia va a ser grandiosa en los próximos 100 años, pero me parece que va a ser menos mala que Gran Bretaña por elegir un país al azar menos mala que Estados Unidos por elegir otro país al azar. No me gusta decir nada de esto, pero creo que tengo que enfrentar la realidad y los hechos y ciertamente tratar de predecir lo que va a suceder en el futuro. Un pilar clave del sistema económico actual es, obviamente, el dólar estadounidense como moneda de reserva, pero como señalaste, la deuda parece volverse insostenible. Creo que ahora son 25 billones en deuda con un billón al año solo en el servicio de la deuda. Para los adversarios de Estados Unidos, especialmente China, hay preocupación de que no solo esta deuda es insostenible, sino también que el dólar se está convirtiendo en un arma a través de varias sanciones. Así que ahora hay mucha conversación sobre todo el proceso de desdolarización en el cual se cambian a otras monedas. Pero obviamente, ya sabes, ni siquiera a China le gustaría ver un colapso del dólar. Eso sería muy disruptivo, incluso si fuera factible. Pero supongo que a corto, medio o largo plazo, ¿ves al dólar estadounidense siendo bueno, el mundo desdolarizándose? ¿O crees que será un proceso rápido, donde un día será, ya sabes, un juego de sillas musicales y todos buscarán deshacerse de él lo antes posible? ¿O será una transición gradual en la que el dólar será una entre muchas grandes monedas? ¿Cómo ves, supongo, el futuro del dólar, dado que gran parte del status quo y la estabilidad dependen de él? Poseo muchos dólares estadounidenses, pero lo hago porque veo que se avecina una agitación en el mundo. Y durante la agitación, la gente busca un refugio seguro. En este momento, el dólar estadounidense tiene la imagen, la reputación de ser un refugio seguro. No lo es. Y mi plan, por lo que vale, es que cuando llegue la agitación y el dólar tenga un gran repunt, seré lo suficientemente inteligente como para venderlo, espero. Pero veo lo que tú ves, Star Unis, está haciendo mucho para fomentar, consciente o inconscientemente, la desdolarización. Incluso los amigos de América están empezando a decir, espera un minuto, podrían hacernos eso a nosotros también, porque Estados Unidos sigue cortando a la gente del dólar. Así que los amigos de América se preocupan. Algunos de ellos están empezando a preguntarse, oh, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que tener un plan alternativo y no soy el único que busca un plan alternativo. El mundo sabe que Washington no está jugando de la misma manera que solíamos hacerlo con la moneda. Y Estados Unidos está haciendo muchas cosas, consciente o inconscientemente para alejar a la gente del dólar estadounidense. Y espero que tal vez uno de ustedes me diga dónde ponerlo, cuál es la moneda en la que debería entrar. No creo que sea la libre esterlina, pero estoy buscando. Y si lo sabes, por favor no lo anuncies en este programa. En Visible en Corea Electronic y por qué tú me dices Sí, la otra cosa con las sanciones, y esto es algo que estoy escuchando de personas en el mundo naviero, debo decirte que mi nacionalidad es griega y tengo contactos en el mundo naviero, es que las sanciones están causando enormes problemas en el comercio mundial, en la forma en que el comercio mundial funciona ahora, ya que nadie sabe con quién comerciar. Porque con sanciones secundarias, terciarias y cuaternarias, piensas que estás tratando con alguien que está bien y luego descubres que esa persona está tratando con alguien que está comerciando con otra persona que está comerciando con Rusia. Y aparentemente, esto está creando problemas de pesadilla, está causando enormes cantidades de interrupciones, también está alimentando la corrupción. Esto es lo que estoy escuchando porque la gente está empezando a ser más cuidadosa con lo que divulga y lo que hace. El dinero cambia de manos y aparecen intermediarios. ¿Crees que alguien en Washington entiende o se preocupa por esto? Porque esto también debe estar teniendo un impacto en la economía mundial y debe estar ralentizando los procesos, especialmente en Occidente, donde el sistema energético, por ejemplo, ha sido enormemente interrumpido y los precios de los alimentos. El comercio de alimentos y productos agrícolas también se ha visto interrumpido. Alex, parte de, quiero decir, todo lo que dijiste es correcto, pero lo que omitiste es que son los burócratas en Washington quienes toman estas decisiones al final. Y no tengo mucha confianza en los burócratas en ningún lugar. Cometen muchos errores. Si un burócrata estadounidense decide la próxima semana que no le gusta tu corbata, van a imponerte sanciones, las merezcas o no. Y va a ser disruptivo, disruptivo, ciertamente disruptivo, y las personas con las que tratas. Y ese es gran parte del problema ahora, como yo lo veo de todos modos, que Washington, especialmente Washington, ha impuesto sanciones a muchos, muchos países en los últimos años y continúan haciéndolo. No conozco muchos casos en la historia donde las sanciones hayan sido exitosas, excepto para los políticos que salen en televisión o algo así. Pero la mayoría de las sanciones no han sido un gran éxito, salvo para algunos políticos. Así que, ciertamente preferiría un mundo con mercados más abiertos, sociedades más abiertas, países más abiertos. Pero desafortunadamente ese no ha sido el caso en los últimos años. Y me temo como en otros periodos de la historia va a empeorar y no a mejorar. como en otros periodos de la historia va a ser peor y no mejor. Siempre ha sucedido, Alex. Todo de repente ha sucedido, Alex. De repente hay una guerra por aquí a la que la mayoría de nosotros no prestamos atención. La ignoramos. Pero luego, unos años después, eso se convierte en otra guerra. Y lo siguiente que sabes es que hay enormes interrupciones en todas partes, ya sean sanciones, aranceles o lo que sea. Así que repito que veo algunas similitudes con ahora y el periodo antes de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Una posible diferencia es que esas guerras fueron principalmente en Europa. No veo a Europa yendo a la guerra entre sí en el corto plazo, aunque Ucrania está en guerra con uno de sus vecinos. Y eso es un país europeo de alguna manera. ¿Cómo se trata? Si quieres ver las guerras económicas, supongo que si quieres mirar las guerras económicas que podrían convertirse específicamente en disputas económicas militarizadas, Estados Unidos y China son los principales contendientes, supongo. Pero, ¿cómo ves el desarrollo de esta guerra económica? Porque el objetivo, supongo, es quebrar a China, pero parece que ya es demasiado tarde. Ha habido un enfoque en la relocalización en términos de cortar a Estados Unidos de las cadenas de suministro chinas, pero eso realmente no parece estar funcionando. Tenemos este concepto de friend-shoring, donde se busca, por ejemplo, de India en su lugar, pero luego los indios están obteniendo más de China y de repente China e India se están acercando más. parece que se están cometiendo muchos, bueno, supongo, errores. Y cuando vimos casos como el de Intel, donde ellos, bueno, pusimos una prohibición, ellos pusieron una prohibición a todos estos chips chinos, termina con los chinos pudiendo diversificarse y las empresas estadounidenses como Intel perdiendo efectivamente a su principal consumidor. Me pregunto, ¿estas sanciones van a tener un gran impacto en China o podrán simplemente aprender a vivir sin Estados Unidos? ¿Ves esto escalando hacia una guerra o encontrarán una manera de volver, inevitablemente teniendo que trabajar juntos, o China se va a desacoplar mientras que América no puede? ¿Cuáles son los posibles resultados de esta guerra económica? Ustedes son perceptivos. Me alegra estar en este programa. Tienen toda la razón. Ahora, como lo veo, China no quiere una guerra con Estados Unidos. Han sido notablemente contenidos. América sigue golpeándolos en la cara por Taiwán, lo cual, quiero decir, mi interpretación, quién sabe, pero mi interpretación es que China sabe que pueden simplemente esperar. No tienen que hacer nada. Tienen el mismo globo que yo y saben que algún día Taiwán volverá a ser parte de China, si es que no lo es ya, porque no hay otra opción. Pero hasta ahora han sido contenidos y no han respondido tanto como América. Y no sé por qué América piensa que tiene que ser agresiva con respecto a Taiwán. ¿Qué diferencia hace para los esninos? Y para repetir, si yo fuera China, simplemente esperaría. No tienen que tener prisa. ¿Puedo ver el mismo globo que ellos? Yo solo esperaría. No tienen que estar en ningún ruso. Puedo ver el mismo globo. Pueden. Pero América tiene una larga historia de ser agresiva en otras partes. América tiene una larga historia de ser agresiva en otras partes del mundo. Y parece que a Washington le gusta imponer su peso y me temo que lo van a hacer de nuevo. Ahora, si eso sucede, he leído que el Pentágono ha realizado juegos de guerra sobre un conflicto con China por Taiwán y que sus juegos de guerra muestran que América no puede ganar una guerra por Taiwán. Tiene sentido para mí. Puedo ver el mismo globo que ellos. Pero si eso es correcto, eso significa que Washington, por supuesto, se está preparando por si acaso y que puede suceder. No veo ninguna razón en absoluto. Pero América ha tenido muchas guerras para las que no veía ninguna razón. Miras lo que pasó en Vietnam, donde América comenzó la guerra y luego culpó a otras personas. Los países siempre culpan a otros países cuando hay guerra. Es una realidad histórica. Culpa a los otros. Culpa a los otros. Ellos son los malos. No es mi culpa. Soy Stutter. Otro florey tank, ¿no? No es mi culpa. Soy un americano. No podría ser mi culpa. Solo un último comentario porque vengo de Gran Bretaña, que es el antiguo imperio, el imperio del siglo XIX, si se quiere, el país que pasó por su apogeo. No es siempre el caso que cuando un imperio declina, y quiero hablar de un imperio, creo que hay una diferencia entre un país, Estados Unidos, Gran Bretaña es un país, pero los imperios que dirigen. Cuando un imperio cae, siempre hay un periodo de transición muy difícil, y todos tenemos que superarlo de alguna manera. Pero una vez que lo superamos, las cosas comienzan a estabilizarse. El mundo se reorganiza. Las cosas comienzan a encontrar su camino. ¿Es eso por lo que estamos pasando ahora? ¿Es eso que estamos pasando por un periodo de transición? Que estamos pasando por un periodo de transición. Y el momento en que Estados Unidos era globalmente dominante está pasando. Ya no es globalmente dominante en un sentido económico como solía serlo. Inevitablemente, como resultado, su capacidad para proyectar su poder y controlar a otros se está desvaneciendo. Y eso inevitablemente también causa disturbios, inestabilidad y estrés económico, exactamente como sucedió en la primera mitad del siglo XX. pero este es un periodo de transición y realmente el gran problema es gestionar bien esa transición. Eso es algo que quizás los países asiáticos, con su larga historia y experiencia, podrían estar bastante bien organizados para hacer. Solo una pregunta. Bueno, de nuevo, esos son comentarios muy perspicaces. Sí, el mundo, sabes, hace 60 años, 70 años, Estados Unidos era una nación acreedora gigantesca. Ahora somos la mayor nación deudora en la historia del mundo. Y cuando Gran Bretaña pasó por esto, hubo mucha transición, inestabilidad, como quieras llamarlo, y ya está comenzando a haber algo de inestabilidad con respecto al dólar estadounidense y la posición de América. Según he leído la historia, no veo ningún país que haya estado en la situación de América y haya salido adelante. Sabes, siempre lleva, incluso si salen adelante, a una posición muy debilitada. Los británicos ganaron la Segunda Guerra Mundial, pero salieron de eso en una posición muy, muy debilitada, aunque digan que ganaron la guerra. Entonces, la historia es bastante clara en que cuando los países pasan de estar indiscutiblemente en la cima a otra cosa, causa agitación, transición y dificultades. Ajá. De nuevo, no me gusta decir nada de esto. Soy ciudadano estadounidense. Mis hijos son estadounidenses. Pero no veo ninguna alternativa. Sabes, mi problema es que puedo sumar y puedo restar. Me temo que la gente en Washington no puede sumar ni restar. y la historia es muy clara sobre cómo termina esto para el país que está pasando por el problema de transición, como lo llamas. Transición es una buena palabra. Por lo general no conduce a grandes resultados al final. Pero te repito, soy un estadounidense mayor, así que no es un problema tan grande para mí como lo es para mis hijos y otros jóvenes estadounidenses. Mi última pregunta es quizás demasiado específica y bueno, probablemente no sea de gran interés para nuestros oyentes. Pero dado que estoy en Noruega, tengo que preguntar, ¿ves un buen futuro para Noruega? ¿Está rodeada de un vecindario estable? ¿Crees que el país puede adaptarse a las nuevas realidades del mundo o aferrarse al pasado? ¿O no te has centrado específicamente en Noruega antes? Bueno, ciertamente soy más optimista de que Noruega pueda lograrlo, en parte porque tienen una población razonablemente pequeña y porque tienen mucho petróleo. Quiero decir, Glenn, si me das el campo petrolero más grande del mundo, te mostraré un muy buen momento. tendremos un futuro maravilloso juntos. Trae a todos tus amigos también. No, soy menos pesimista sobre Noruega que sobre otros países, ciertamente en Europa, pero Noruega se verá afectada. Noruega, en teoría, fue algo neutral en la Segunda Guerra Mundial, pero se vieron gravemente afectados. en la Segunda Guerra Mundial, pero se vieron afectados mal. Tienes que serlo. Si todos tus vecinos están en una lucha, te gusta o no. Tal vez no directamente, pero Noruega es un lugar maravilloso. Me encanta. No soy tan pesimista sobre Noruega como lo soy sobre Italia, pero si hay más agitación en Europa, más problemas en Europa, Noruega se verá afectada. Quiero decir, saca un mapa, verás que Noruega tiene que verse afectada. Bueno, no todos los días se puede hablar con Jim Rogers, así que quiero agradecerte mucho de nuevo por tu tiempo. Ha sido muy, muy interesante. Sí, quiero agradecerte de nuevo por tu tiempo. Ha sido muy, muy interesante. Absolutamente. Es una idea que nos presentamos el tema de la verdad. Ha sido ciertamente interesante para mí, porque ustedes tienen el tipo de perspectivas que programas como este deberían tener y espero que todos podamos aprender de sus perspectivas. Ahora lo que tienen que hacer es encontrar la solución a sus perspectivas y a sus observaciones y entonces todos estaremos aún más contentos. Bueno, Glenn ofrece más soluciones en los números más que escribe. Por cierto, lo recomendaría en Cerecinio. Bueno, Alex, hablaste sobre Malasia. Bueno, Alex, hablaste sobre Malasia. Quiero decir, Malasia no suele aparecer en el radar o en la imagen del mundo de la mayoría de los occidentales. Pero estaba interesado, muy interesado, porque estoy aquí, es un vecino de tus observaciones. Sin duda he notado que Malasia ha estado haciendo buenos cambios en los últimos años. Indonesia es otro país en este vecindario que ha estado haciendo grandes cambios. Quiero decir, India, veo que India está haciendo grandes cambios por primera vez en mi vida, cambios serios. Así que, ya sea que tenga razón o no, veo que están ocurriendo grandes, grandes cambios, cambios positivos en esta parte del mundo y espero que todos nos beneficiemos. Espero que todos lo hagamos bien y nos beneficiemos. Absolutamente. Estás entre el ambiente en Malasca y el ambiente en Londres y el ambiente en la semana pasada. Bueno, no he estado en KL en un tiempo. Estuve en Londres la semana pasada, así que he visto algo de ambos lugares. Pero volviendo a tus observaciones sobre Malasia y las mías sobre otras partes de Asia, veo muchos cambios positivos y he estado involucrado con India, por ejemplo, durante muchas décadas. Por primera vez en mi vida, veo que Delhi entiende la prosperidad, entiende el éxito y no es anti-éxito, no es anti-prosperidad y eso para mí es un gran cambio en India que hará que el mundo sea aún mejor. Lo mismo ocurre con Indonesia, lo mismo ocurre con Malasia. Quiero decir, esta parte del mundo está experimentando algunos grandes cambios. Ahora, Alex, lo que te sugiero es que vayas a Corea del Norte y resuelvas eso también. No, lo digo un poco en broma, pero recuerda, el chico no es norcoreano, el chico creció en Suiza. Ahora, Alex, ¿preferirías vivir en Corea del Norte o en Suiza? Bueno, tuvo que hacerlo. Preferiría vivir, pero no puede irse. Su padre lo eligió. Así que está tratando de cambiar, pero es extremadamente difícil por muchas razones, históricas y de otro tipo. Pero sí, cuando Corea del Norte cambie, habrá grandes oportunidades para todos nosotros. No estoy invirtiendo en Corea del Norte. No puedo. No se me permite, ni siquiera se me permite visitar Corea del Norte más. Fui dos veces en el pasado, pero creo que veo cambios positivos en camino. Y creo, Alex, que puedes ir porque no eres ciudadano estadounidense. ¿Eres tú, Glenn, o alguno de ustedes? Ambos. Vayan y hagan un programa desde Corea del Norte. Todo el mundo estará sorprendido, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Absolutamente. Absolutamente sí. Bueno, ahí vamos. Solo un último comentario. Todos los imperios terminan en deuda. España, Francia, Gran Bretaña, tal vez los Estados Unidos también. Así que eso es quizás otra señal de que estamos en un momento de fin de imperio. Bueno, tus observaciones, nuevamente, son muy astutas. No me gusta decirlo, pero... Sabes, cuando era niño, Estados Unidos era el mayor acreedor en la historia mundial, ciertamente en Occidente. Ahora es la nación deudora más grande en la historia del mundo y empeora cada semana. Sabes, porque en Washington ni siquiera parecen saberlo y ciertamente no les importa. Y eso nunca ha terminado bien. La cuestión es que la actividad económica siempre se traslada a otro lugar. Y lo que hay que hacer cuando eso sucede es surfear la ola. No soy un inversor. Nunca lo he sido en mi vida. No sé cómo hacer eso. Pero eso es lo que la comunidad de inversores necesita pensar y hacer. Y tal vez aún no haya respuestas obvias, pero estoy seguro de que las encontrarán. Estoy seguro de que ustedes dos encontrarán las respuestas obvias y nos lo harán saber a todos. Probablemente no sea Corea del Norte, pero están ocurriendo grandes cambios allí. Gracias. No para esta audiencia o nuestra audiencia, pero ¿quién sabe lo que deparará el futuro? Señor, muchas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido un gran honor. Mira tu programa aún más para descubrir qué viene después. Mi placer. Ciertamente mi placer. Si valores estas traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.